Sol Pérez bancó a Jimena Varón Sol Pérez bancó a Jimena Varón, lo de Julia Mengolini me pareció muy machista. La ex-participante del Bailando le dio la derecha a la cantante, quien recibió críticas de la periodista por sus constantes fotos mostrando el cuerpo. ¿Qué es el feminismo? 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 Con eso de que si el otro te mira, vos tenés la culpa, volvemos a poner a la mujer como en el papel de la culpable. ¿Qué es el feminismo? En realidad es libertad, y no por eso vos me tenés que decir algo. Me pareció muy machista Julia Mengolini. ¿Por qué no se fijó si las modelos top alimentan el patriarcado? Agregó. Lo que le molestó es el cuerpo de Jimena, que es voluptuosa. ¿Qué es el feminismo? Entonces, es una atorranta, alimenta el patriarcado. Hay que amarse de la manera en que uno es. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es luchar por la igualdad, tiene que ver con que la mujer deje de ser un objeto. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Esa es la lucha feminista, y la libertad también, finalizó. Sol Pérez bancó a Jimena Barón, lo de Julia Mengolini me pareció muy machista. ¿Qué es el feminismo? La ex participante del bailando le dio la derecha a la cantante, quien recibió críticas de la periodista por sus constantes fotos mostrando el cuerpo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es luchar por la igualdad, tiene que ver con que la mujer deje de ser un objeto. Los detalles, en la nota. ¿Qué es el feminismo? Estoy más pesada que Jimena Barón con su culo. Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día et cada uno sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora, bien, no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud, escribió Julia Mengolini en su cuenta de Twitter. . Sus declaraciones levantaron polvareda en las redes, en el movimiento feminista y por supuesto, entre sus protagonistas. . Otra de las chicas de la farándula a la que le gusta mostrar su cuerpo en las redes es Sol Pérez y entrevistada en Por si las moscas no dudó en defender a Barón. . Me llamó la atención la línea de pensamiento de Mengolini, no me lo esperaba. . . Es como clasificar a las mujeres, me lleva de nuevo al machismo, es como retroceder bastante. . . Con eso de que si el otro te mira, vos tenés la culpa, volvemos a poner a la mujer como en el papel de la culpable. . . En realidad es libertad, y no por eso vos me tenés que decir algo. Me pareció muy machista Julia Mengolini. . . . ¿Por qué no se fijó si las modelos top alimentan el patriarcado? Agregó. . Lo que le molestó es el cuerpo de Jimena, que es voluptuosa. . . . Entonces, es una atorranta, alimenta el patriarcado. Hay que amarse de la manera en que uno es. . 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 En realidad es libertad, y no por eso vos me tenés que decir algo. Me pareció muy machista Julia Mengolini. . . . . . . . . . Lo que le molestó es el cuerpo de Jimena, que es voluptuosa. . . ¿Qué es el feminismo? Entonces, es una atorranta, alimenta el patriarcado. Hay que amarse de la manera en que uno es. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es luchar por la igualdad, tiene que ver con que la mujer deje de ser un objeto. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Esa es la lucha feminista, y la libertad también, finalizó. ¿Qué es el feminismo? Sol Pérez bancó a Jimena Barón, lo de Julia Mengolini me pareció muy machista. ¿Qué es el feminismo? La ex participante del bailando le dio la derecha a la cantante, quien recibió críticas de la periodista por sus constantes fotos mostrando el cuerpo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es luchar por la igualdad, tiene que ver con que la mujer deje de ser un objeto. Los detalles, en la nota. ¿Qué es el feminismo? Estoy más pesada que Jimena Barón con su culo. Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día et cada uno sobrelleva el patriarcado como puede. ¿Qué es el feminismo? Ahora, bien, no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud, escribió Julia Mengolini en su cuenta de Twitter. ¿Qué es el feminismo? Sus declaraciones levantaron polvareda en las redes, en el movimiento feminista y por supuesto, entre sus protagonistas. Otra de las chicas de la farándula a la que le gusta mostrar su cuerpo en las redes es Sol Pérez y entrevistada en Por si las moscas no dudó en defender a Barón. ¿Qué es el feminismo? No me lo esperaba. Es como clasificar a las mujeres, me lleva de nuevo al machismo, es como retroceder bastante. ¿Qué es el feminismo? Con eso de que si el otro te mira, vos tenés la culpa, volvemos a poner a la mujer como en el papel de la culpable. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? En realidad es libertad, y no por eso vos me tenés que decir algo. Me pareció muy machista Julia Mengolini. ¿Por qué no se fijó si las modelos top alimentan el patriarcado? Agregó. Lo que le molestó es el cuerpo de Jimena, que es voluptuosa. Lo que le molestó es el cuerpo de Jimena, que es voluptuosa. Alimenta, alimenta el patriarcado. Hay que amarse de la manera en que uno es. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es luchar por la igualdad, tiene que ver con que la mujer deje de ser un objeto. . Esa es la lucha feminista, y la libertad también, finalizó. . 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 Gracias por ver el video.